¡Eso! Continuamos aquí en la cabina de La Máxima Radio Show, como siempre con informaciones interesantísimas, compartiendo todo lo que acontece dentro del género urbano y nosotros siempre rompiéndola. Estamos activos. Oigan la vuelta, el día de ayer se publicó, El Mayor Clásico hizo una publicación donde hizo la adquisición de una cadena de 2.2 kilos de oro, que mi hermanito Juan David tiene la información ahí, que nos la va a leer con punto y coma como lo escribió El Mayor Clásico en su Instagram. Pasa que El Mayor Clásico siento que está haciendo un buen trabajo publicitario. Está haciendo un excelente trabajo publicitario. En estos días fue con los tenis, ahora con la cadena y por abajo, tú sabes, metiéndole el tema a mi cuerpo andas rulay. Usted me entiende. Cuéntame la vaina, David. Mira, para compartir un poquillo de eso que tú me dices. Sí. Ahí veo un mayor muy enfocado en lo que se tiene que hacer, porque recuerden que ya la música cambió. Esto es música y contenido. Cualquier artista de fama mundial que usted vea, usted siempre va a... Depende cómo usted lo va a ver. ¿Usted lo va a ver como superación o lo va a ver como envidia? Si usted lo ve como envidia, es porque usted en verdad tiene que ponerse para lo suyo. El mayor últimamente está puesto. Mira, compró uno tenis de... ¿Cuánto fueron? De 50 mil dólares. De 50 mil dólares. De 2 millones y pico de pesos. Casi 3 millones. Compró esta cadena de 2.2 kilos. O sea, que está haciendo un buen trabajo de publicidad, como dice Jota. O sea, poniendo su carrera en lo más alto. Que veo bien por el mayor. Porque estaba tirando música, pero no estaba dando contenido. No estaba de acuerdo en un momento que el mayor, por ejemplo, quemó uno tenis fue. Quemó uno... No, amarró uno tenis de la parrilla de la jipeta y salió arrastrándolo porque se lo vio un coquero también. Exacto. Eso muchas personas... Lo vieron mal. Lo vieron mal. Incluso el mayor tuvo hasta que borré el video. O sea, que sí. Ahora el mayor está buscando mantenerse tendencia en las redes sociales, lo que mucha gente le llama buscar sonido. Pero para mí no es buscar sonido. Hay que estar... Hay que estar... Cuando yo abra el buscador de mi Instagram aparece que el mayor ahí. Eso es lo que él está haciendo y de manera positiva. Claro. Y con su cuarto. Entonces el mayor hizo la siguiente publicación con la cadena. Que Dios se lo bendiga, ¿verdad? Porque lo ha trabajado. Claro. Puso la cadena más grande del género y del Caribe. 2.2 kilos, oro 14, 10 kilates de diamante BBS. Hecha a mano. Gracias, papá Dios. Bendiciones. Mi segundo regalo de Navidad. Y recuerda, si yo puedo, tú también. Entonces, yo siento que el mayor cometió un pequeñito error. El mayor dijo que sea la cadena más grande del género urbano en todo el Caribe. En lo cual yo considero que no es así. Puede ser la más... Esa es la más grande del movimiento urbano de aquí dominicano. Esa es la más grande que hay aquí. Sin duda alguna. Pero la más grande de Latinoamérica y creo que del mundo... No, de Latinoamérica vamos a poner porque no voy a tirar ese dato así. Es la de Daddy Yankee que pesa 10 kilos. La de mayor pesa 2.2. La de Yankee es tan fuerte que es más grande que la de JC. Para que tú tengas una idea. Él sí. Pero lo que te digo es la del mayor es la más grande del movimiento de aquí. Y lo que está haciendo el mayor es excelente. Entonces, esperemos que el próximo tema que tiene mayor sea un dembow rapiado. Y además es un solo dato, Jota, que te puede contraer, sí. ¿Qué? Si va y Daddy Yankee no mantiene la cadena con él... Ah, y la de la mata fundí. Exacto. Si Daddy Yankee agarró... Claro, eso puede haber pasado. Recuerda que Daddy Yankee está metido en NBNB ahora. Sí. Cuando es Daddy Yankee que agarró esa cadena y la fundió por ahí y compró un apartamento. Ah, no, también. Si Daddy Yankee no la tiene, la más grande es la del mayor. Esa es la del mayor, claro que sí. Eso es real. No puede ser. Sí, y que se sepa, no es la más cara. Ahora estamos hablando de la más grande. De la más grande, claro. Porque hay cadenas de diamantes que con dos diamanticos ya tú sabes. Ya, claro. Y puede ser la mitad de... Si tiene dos diamanticos y ya se compran diez de esas, ¿me entiendes? Claro, es la cadena más grande del movimiento. Pero cabe destacar que el mayor tiene un trozo de cuarto en el cuello. Porque el gramo de oro usado vale 2.300. Calculalo, calculalo. Y nuevo vale 2.800. Vamos a calcular. Ahí hay 5 millones y pico. Si te calculas, ayer tuve la oportunidad de ver el video del tema. Sí. El cuerpo está rulado. Uy, 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 uy. Exacto. Y vi una presencia muy marcada de la comunidad LGTB. Pero full, o sea, transexuales y de todo. Yo no me he fijado. Yo lo que vi fue a Jessica ahí. Bueno, Jessica. Que está buenísima. Bellísima. Que salió por niña a ella. Pero también vi... A ver a que Jessica está por niña. Señora, hoy es día de inocente... Era para que ustedes digan eso, yo lo vi. También está a Jen Quesada ahí que... Oye, fue una estrategia muy buena la del mayor. El poner a Jen Quesada. Porque ahora mismo la influencia más pega es. Claro, es Jen. O sea, el mayor está completo ahora mismo. Te voy a dar una luz. Tirando paquetitos. Tengo el dato exacto. Calculando el oro a 2,800. El gramo de oro. Vamos a poner que se lo pusieron a 2,700. Porque tú sabes cómo fue mucho oro. Vamos a poner a 2,700. No, 2,700 pesos. El gramo vale 2,700 pesos. Allá fuera es más caro el gramo de oro. Entonces, Paul, 2,200. El diablo. Son 5,940,000 pesos. 6 millones de pesos. 6 millones con la gasolina. Para ayudarnos ahí. Si no, porque yo veo un trajeto. No, que saca de nito. Dale tú los 6 millones, abusador. Como decía Monqui Blanco. Una casa en el cuello. Una casa en el cuello. Ya lo saben. Para que tenga una idea. Un apartamento en el cuello. Y cuéntame, Mili, que supe que tienes más informaciones ahí. Dame la luz que es. ¿Cuáles son los artistas, según un periódico y las personalidades más influyentes de este año 2021? ¿Puedo decir el periódico? Sí. Bueno, esto fue un ranking del listing diario, me parece. Las figuras más importantes del 2021 e impactantes. Más impactantes. Aquí tenemos seis. Según esta publicación, está liderada por Santiago Matías. También tenemos a Alexandra Hatku. Tenemos MVP. A Johnny Ventura. Jessica Pereira. El Mayor y a Tokisha. No, el. El Alfa. El Alfa y Tokisha. Sí, pero cabe, para mí, para mí, siento que hay más personalidades que influyeron mucho este año 2021. Claro. Ahí debien meter. No se le puede quitar, obviamente, el sitial que han tenido estas personalidades a nivel de impacto. Faltaron noticias. Faltaron noticias. Les voy a decir cuál es la noticia. Ahí faltan. Faltaron dos noticias oficiales. ¿Cuáles? Miren. Faltó el bochinche de Jen Quesada. No, no. Y faltaron los cuerdos de la Carolina. No, estamos hablando de personalidades. Personalidades. Ah, ok, perdón, perdón. Pido disculpas. Yo siento que allá que tú mencionaste, personalidades impactantes fue. Jessica tuvo mucho impacto. No, Jen Quesada tuvo mucho impacto este año. Y en Quesada. Yaelin, la más viral. Se puede decir que Capricornio también, porque Capricornio siempre la está aplicando. ¿Quién más, David? Hubieron Maltita. Roche y RD fue uno también de los más impactantes. Braulio Fogón, de las personalidades más impactantes. En el último trimestre también. Claro. Este año 2021. Claro. ¿Qué más personalidades podríamos mencionar? Este ranking lo comparte el periódico La Información. Otro que fue muy influyente este año también, impactante, sea para bien o para mal, hay que decirlo, un hermano de nosotros de aquí, de la compañía, Honguito, señores. De verdad, de verdad. Honguito impacta a tres, cuatro gente cuando salen a Aguagua. Mira, pero llevándole la contraria a esta información, y digo llevándole la contraria, porque cuando una persona lanza una noticia y el otro le dice otras parecidas, se le está contradiciendo. O sea, es la contraria. Entonces, Lapi Consciente, el papá de Israel Abusador, dijo, aquí están mis seis dominicanos más impactantes en este 2021. ¿Cuáles son los tuyos? Y puso, Benjamin Bocio, José Ramón Valdés Genao, Anderson Aguavivas, Chris de Rod Duarte, que ese es el vaquebolista de la Jota. Sí. ¿Cuál? No, 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 ese no, espérate, espérate. Elvis Rodríguez Botts y Emmanuel Hansen. Ese Hansen es el vaquebolista. El vaquebolista que le falta un brazo, y el tipo es una bestia. El lebrón de esa liga. Donqueando, nadie le puede quitar esa pelota. Usted además tiene que entrar a las redes sociales, usted lo va a encontrar ahí. Ah, que usted lo vea. El tipo. O sea, que ese chamaquito debería ser más, en verdad, estoy muy de acuerdo con Lapi, debería ser más engrandecido. Claro que sí. Igual que los otros, pero por su condición, como que impacta mucho más todavía. No, que por... Claro, es más admirable. No, y por su misma condición es que él ha llegado donde él está, porque él ha adquirido unas destrezas y unas habilidades que quizás si tuviera dos brazos se hubiera confiado y no llega donde está. Pero si tú te fijas, en esa liga, nadie puede con él. Es el Jordan de esa liga, es el chamaquito. Una bendición de Dios. Tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho. Conozco a su papá, Kikima, que siempre está activo. Y el chamaquito lo está aplicando feo en la NBA. Va para la NBA pronto. Está jugando en los colegiales ya. Bien. Y también es un ejemplo de superación para personas. Claro que sí. Porque para uno, por ejemplo, para mí yo lo admiro, en verdad, normal. Lo admiro como le puede tener una admiración a cualquier persona. Pero a una persona que le falte un pie y un brazo, que tenga cualquier debilidad física, tú sabes lo mayor, lo principal que ellos hacen es si tienen el casco hueco es salir a pedir. Claro. Salió a pedir una vez, se enganchan una muleta y de una vez creen que tú tienes que mantenerlo. Ese tipo es el ejemplo perfecto para usted darse cuenta que aunque le falte un brazo, un pie, usted se puede destacar en cualquiera. Ojalá sea vendiendo pies en un repuesto. Usted puede ser el mejor vendiendo pies o vendiendo ropa, que un brazo menos no le impide nada. Y yo supongo, muchachos, que aparte de que goza de la admiración de cualquiera de nosotros, obviamente, de los discapacitados también, pero más aún del deportista. Claro. Que sabe lo que se requiere y cómo rinde tu cuerpo a nivel físico, o sea, que estés totalmente completo. Eso es real. O sea, un deportista supongo que lo admira muchísimo más porque sabe lo que conlleva, el proceso y el sacrificio. Seguimos en la máxima, Radio 8, programa número 1. Ja, ja.